Por vez primera, 16 alumnas integrantes de la selección femenil de la secundaria Progreso participarán la semana próxima en la etapa estatal de los Juegos Deportivos Nacionales Escolares de la Educación Básica 2015-2016, teniendo la posibilidad de pasar a la fase nacional que se realizará en Aguascalientes en junio próximo. Las 16 jugadoras, todas estudiantes de primero y segundo año de la secundaria Progreso, representarán orgullosamente a su plantel y al puerto de Progreso durante el cuadrangular estatal donde se sacará al representante de Yucatán para esta importante justa deportiva. Las 16 seleccionadas realizan intensos entrenamientos rumbo al estatal de la mano de su director técnico, Santos Jiménez Sonda, quien trabaja con todo el apoyo del director de la secundaria Progreso, Fernando Gutiérrez Cervera. El entrenador también explicó que durante el estatal se espera que las seleccionadas se concentren en un hotel de la ciudad capital durante tres o cuatro días. Los entrenamientos se realizan en el campo de fútbol El Jacalón, de este puerto donde las jóvenes ponen todo su esfuerzo de cara a este importante compromiso. Con información e imágenes de Oscar Pérez, Progreso Hoy informa.